En las últimas horas, tras un proceso investigativo, la policía capturó al peligroso delincuente Elvix Augusto Caramillo Barrero, alias Lonchi, cabecilla de la banda delictiva 6 de marzo. A este sujeto se le responsabiliza de la comisión de varios hechos delictivos, en especial los ocurridos el día 24 de agosto del 2009, cuando una mujer residente en Montería fue víctima de la banda delincuencial 6 de marzo, liderada por alias Lonchi, hoy capturado. Según la información recolectada, este sujeto, junto a sus compinches, mediante violencia, le habría hurtado a la víctima un computador, avaluado en la suma de $1.500.000, razón por la cual, en las últimas horas, la policía montó un operativo dando con la captura de alias Lonchi. El subcomandante operativo de la Policía Nacional, manifestó que en las próximas horas, se dará con la captura del resto de la banda delictiva 6 de marzo, que venía azotando a las comunidades en diferentes sectores de la capital cordobesa. Explicó el oficial, que otro de los casos específicos por la cual fue capturado alias Lonchi, fue por el delito de fleteo. ...al sujeto conocido como Elvis Augusto Jaramiro Barrero, alias Lonchi. Este es una persona que hacía ya un tiempo acá, se adelantó una investigación bastante fuerte por parte de inteligencia y de policía judicial. El día de ayer, a buena hora, fue capturado en una diligencia de allanamiento. Este sujeto, pues, está reconocido como el líder de una banda delincuencial denominada el 6 de marzo, especialmente por el delito de hurto en sus diferentes modalidades. Cuenta con antecedentes también por porte y tráfico de armas de fuego. ...igualmente está vinculado a otras investigaciones por el delito de fleteo, hurto al sistema financiero. Y bueno, esta es una persona que definitivamente se dedicaba al hurto en sus diferentes modalidades aquí, especialmente en Montería.